Música Imagínate si conectamos los mejores innovadores del mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos crear? ¿Qué podemos crear? Y en países con ingresos altos, está bajando. Entonces, ¿qué podemos ver en mi gráfico acá? De muertos de ACV en los últimos 20 años. Está creciendo hasta 14% en países como Paraguay, que está un ingreso de medio alto, pero está bajando 37% en países como Estados Unidos y Europa. Entonces, algo está funcionando en esos países, pero eso no funciona para todo el mundo. ACV es un problema de salud cuando el flojo de sangre en tu cerebro está bloqueado y puede ser isquémico o hemorragico, pero los dos necesitan imágenes intercerebral para diagnosticar bien, como tomografía o más recientemente, resonancia magnética. Pero, lastimosamente, tecnología como resonancia magnética no es sostenible en países de bajos y mediados ingresos. Y, de hecho, los datos indican que el menos que 3% de equipos donados están funcionando después de 5 años de servicio. A nivel global, no hay mucho acceso a resonancia magnética. En países de ingreso bajo, no hay ni un país que tiene una máquina para un millón de personas. Y hay 30% de países de ingresos medio bajo, que tiene una máquina por millón de personas. Y más en medio alto y ingreso alto. En Paraguay, solo hay 0.3 máquinas por millón de personas, que es mucho menos que Canadá, Holanda o Japón, por ejemplo. Y en el contexto de ACV, puedes ver el problema. Hay mucho más muertes por ACV en Paraguay que en los otros países, que tienen más capacidad para diagnosticar. Y la verdad es, a las personas que más necesitan las tecnologías, les falta el acceso. Ok, ¿qué es resonancia magnética? Es una imagen que captura las imágenes en 3D de las estructuras internas. Y usa agua en tu cuerpo para hacer eso. Está muy seguro y muy versátil. Y por eso usamos más que tomografía. Y es importante notar que con mayor campo de magnético, vas a tener mayor calidad de imagen. Y un Tesla es un mide de intensidad del campo. Y acá abajo tenemos un cerebro, una imagen de cerebro, por resonancia magnética, sano. Y también uno que tiene ACV. Y puedes ver que la calidad de la imagen es impresionante. Pero esa imagen cuesta más que 3 millones de dólares. Entonces, falta acceso de eso, ¿verdad? ¿Y por qué es tan cara la resonancia magnética? El alto campo magnético necesita un sistema de refrigeración criogénica. Usa helio en líquido que tiene que mantener una temperatura de 4 grados Kelvin, que es muy frío y muy costoso. Y también la fabricación. Recuerdo una empresa muy avanzada. Y el mantenimiento es muy difícil. También la persona que va a usar necesita formación especial. Y esas mismas razones son las razones por qué falla la resonancia magnética en países con mejores ingresos. Entonces, resonancia magnética no está bien hecho para todo el mundo. Pero podemos hacer algo sostenible. Ojalá que sí, ¿verdad? El problema con sostenibilidad y resonancia magnética es capacidad técnica y clínica. Solo el 13% de las fábricas de productos sanitarios están ubicando en países de bajo y medio ingreso. Y también los expertos en estos países no están incluyendo en el proceso de desarrollo de esa tecnología. Entonces, sí, el sistema falta capacidad de técnica y clínica para mantener una resonancia magnética. Pero más importante es la tecnología falta la capacidad técnica y clínica para estar útil en países de bajo y medio ingreso. Mi equipo en Penn State y también en Uganda han fabricado un prototipo para una resonancia magnética de bajo campo y bajo costo. Y la idea era tener capacidad técnica entre los dos países. Y funciona bien. Pero en los últimos años, agregamos un equipo de Leiden University en Holanda. Y ahora tenemos otro prototipo que tiene un campo magnético de 50 Tesla y solo cuesta 20 mil dólares. Y está en desarrollo. Todavía está en desarrollo. Pero las imágenes iniciales están buenas. Tienen mucho potencial. Y sobre la calidad de la imagen. Acá tenemos una imagen del cerebro en una imagen de tres Tesla que cuesta más que tres millones de dólares. Y también una imagen de una imagen de 50 mil y Tesla que cuesta 20 mil dólares. Y es obvio que el de tres Tesla es mejor, ¿verdad? Pero una pregunta mayor es cuál es la calidad que necesitamos para mejorar el tratamiento de un paciente. Y una parte del tratamiento muy importante es acceso a tecnología. Entonces, por muchos países, ese de 20 mil puede ser mejor. También hay una imagen de una empresa que se llama Hyperfine. Y Hyperfine tiene un campo magnético de 64 mil y Tesla y cuesta 80 mil dólares. Esa máquina es especial porque ya está aprobada por FDA en Estados Unidos. Y están usando esa máquina para evaluar accidentes cerebrovasculares en un hospital, Massachusetts General Hospital, que es un gran hospital muy importante. Y abajo puedes ver las imágenes del Hyperfine y también de tres Tesla para un caso de ACV. Ok, ¿qué estamos haciendo en Paraguay? Es muy importante. Queremos armar un equipo para crear algo sostenible para la atención de ACV. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a desarrollar capacidad técnica con universidades como Universidad Paraguayo, Alemania y UNA, y Penn State y Leiden en Holanda también. Para crear ese prototipo de open source. Pero en el mismo tiempo podemos usar esa Hyperfine con doctores acá en Paraguay del Ministerio de Salud y con UNA y UPA también. Y con doctores en Estados Unidos, en Yale, en Harvard, para desarrollar capacidad clínica en el mismo tiempo. Y con los dos podemos tener un sistema sostenible. Y acá, ahora en Paraguay, como he dicho, tenemos 0.3 máquinas de resonancia magnética por millón de paraguayos. Pero con la misma inversión, podemos tener más que 5 máquinas de Hyperfine o más que 22 máquinas de open source. Y con eso podemos poner más capacidad de diagnósticas en todo el país y dar acceso en las zonas rurales en Paraguay. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos conectamos con gente interdisciplinaria y internacionales también? Podemos mejorar la accesibilidad a los diagnósticos que salvan vidas. Y podemos liderar el mundo en la implementación de resonancia magnética sostenible. ¿Y cuál es el primer paso en un proyecto tan grande? A veces, solo es preguntar. Hay mucha gente que quiere trabajar con Paraguay. Gracias. 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 Gracias.